Cada vez que vengo al Comité Olímpico Mexicano, me siento muy orgulloso de ver esa estatua. Rafael Pelón Osuna, campeón del US Open 1963, y clave con Antonio Palafox para que México llegara a la final de Copa Davis 1962, vencedor de todos los jugadores de su época, una gran persona. Él fallece en junio de 1969, y es recordado por todas las hazañas que hizo, la verdad, una muy buena persona. Yo me tocó convivir con él en el club de forma, yo tenía nueve años, y él fue a jugar ahí, practicaba con el Pollo Montaño, con Alfredo Álvarez, y bueno, esos fueron sus últimos días de tenista. Y hoy, vean qué emoción que esa estatua, que honra al único tenista, es la única estatua hecha en honor a un tenista, siga vigente en el seno del Comité Olímpico Mexicano, más ahora que se van a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Un agradecimiento a Rafael por darnos estos momentos de orgullo de ver a un tenista que nos representa, un tenista grandioso, una persona excepcional, sencilla, muy humilde, nada presumido, muy buena persona, y eso es lo que alcanzo a recordar del buen Rafael Pelón Ozuna, nacido en la Ciudad de México.